Ha llegado el momento de nuestra última monta, cuando las piernas se afloquen, nuestros brazos. Amigos, el primero es el minuto, sonrito de Guanajuato, ya está por ahí colocando la escuela. Y ahí está ya el primero, minuto, sonrito de Guanajuato, viene a montarlo. Atención a la vaca, es el minuto. Sonrito de Guanajuato. Ay, 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 ay. ¡Búrgale, se abuso esto! ¡Búrgale, búrgale, espérate, búrgale! ¡Se le va el frente, corrido, aguanta! ¡Se va, se va, se va y se puede! ¡Vaya, que es lo muchacho! ¡Échale un placer, bravo! ¡Búrgale! ¡Listo para bajar, bajar! ¡Búrgale, búrgale! ¡Y aquí! ¡Al abuelo, búrgale, búrgale! ¡Búrgale, búrgale, espectacular! ¡Se le va, se va! ¡Se puede! ¡Echale un placer, búrgale! ¡Y Guanajuato! ¡Que le gusten todo! ¡Vamos a ver! ¡Se va! ¡Búrgale! ¡Vaya! ¡La rima espectacular! ¡Escribete y un aplauso! ¡Motillo! 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 ¡Mot ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta como los gallos! ¡Es Angelito del Saltero! ¡Buena Cuatro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta como los gallos! ¡La graña deApenso público! ¡ävApenso! ¡Vaya Cuatro! ¡Muy una potencia! ¡¡Oh, listo y preparados! ¡¡Muyopa la cámara! ¡Vaya Betrillo, Betrillo, Busca! ¡Busca, Busca! ¡De nudo y cuanta! ¡Vaya Sebastián, Betrillo, el Tancítalo! ¡Vaya, la de aquí, acá, acá! ¡Jugada espectacular! ¡Vaya, vaya, vaya, ¡Vaya, Busca! ¡Vaya, el aplauso! ¡Vaya, la de aquí, acá, acá! ¡Vaya, la de aquí! ¡Oye, cabrero! ¡Oye, cabrero! ¡Oye, cabrero, cabrero, cabrero! ¡Un espectacular carga en el cuerpo, atleta! ¡Se va frente, cabrero, cabrero! ¡Se fue! ¡Levántate, muchachos! ¡La blanca, porque lo viste pasar! ¡Me cuida bestia la fe! ¡Listo! ¡Fuerta! ¡Sería espectacular! ¡Amarles, el trato! ¡Ay, atrapando y acomodarse los suelos! ¡Es el Pasanova por el equipo de Pátzcuaro! ¡Fuerta! ¡Ay, ya! ¡Listo! ¡En un pantalón de verbo! ¡Le gana el aplauso! ¡Coloquito! ¡Coloquito! ¡Acuántas fronteras! ¡Sí, señora! ¡Coloquito! ¡Es el Pasanova! ¡Vale, que se llora! ¡Le repite la hazaña! ¡La repite! ¡Coloquito!